María Florencia Fabris nació en 1975 en la ciudad de Buenos Aires. Con un abuelo aficionado a la ópera y una madre pianista, desde chica fue mostrando vocación por la lírica. Inició su carrera en el coro de niños del Teatro Colón y luego viajó para estudiar en Italia, en el prestigioso Conservatorio Santa Cecilia de Roma. Fue perfeccionando su técnica vocal y su repertorio con distintos maestros e hizo una maestría de canto lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Su talento le abrió las puertas para actuar en otros países como Brasil y Estados Unidos. Participó de varias puestas en el Teatro Avenida de Buenos Aires y en el Teatro Argentino de La Plata, interpretando clásicos como Il Trovatore, Pagliacci, Madame Butterfly y Nabucco, entre muchos otros. Para 2013 ya era la soprano más importante de la Argentina y una de las promesas más destacadas de la lírica internacional. El viernes 30 de agosto de 2013 actuó en la ciudad de San Juan, donde interpretó el Requiem de Giuseppe Verdi, una obra de más de dos horas y que presenta sobreagudos de alta exigencia. En medio de la actuación sufrió una fuerte cefalea que le obligó a frotarse la cabeza. Intentó seguir actuando, pero tuvo que sentarse. Pese a su voluntad de seguir brindándose a su público, se sintió tan mal que pidió ayuda para abandonar el escenario en medio de la obra. El estallido que había sentido se había debido a un aneurisma que le provocó un derrame cerebral. Sufrió un sangrado masivo de la cavidad meningia y un daño cerebral del que no se recuperaría. Fue operada de urgencia en el Hospital Español de Mendoza, donde había sido trasladada. El 1 de septiembre de 2013, menos de 48 horas después, falleció sin haber recuperado la conciencia. Florencia Fabris era madre de dos niños de 7 y 9 años y tenía solamente 38 años. Gracias por ver el video.